Por Dios, esto huele a comida de perro. Qué cosa rara. Es como papel. Pero está muy bueno. Oh, eso está súper bueno. Miren, es una pata de gallina con miel. O sea, ¿qué niño en Vietnam se pone feliz cuando su papá o su mamá le trae esto de latín? ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura y hoy también el canal de los buenos dulces. Y es que llevo un par de meses aquí en Vietnam. Como ustedes saben, ya me voy a ir, pero no quería irme sin probar los mejores dulces de este país. Así que pasé por la tienda más cercana a comprarme dulces de Vietnam. Algunos resultaron ser de Tailandia y otros países de Asia. Y les hablaré a la par con las lecturas que haré el próximo año. Vamos a ver si los dulces logran predecir algo de cómo serán los libros. Nota aclaratoria, estos no son los libros que leeré. Estos solos los cogí de la biblioteca de mi amigo para fines ilustrativos de este video. Pero igual son muy recomendados. Así que aquí están. Pero bueno, empecemos de una vez con la lectura de febrero del Club de Lectura. Pero antes probemos este dulcecito que me recomendó la cajera de la tienda. Es como una mentica de mango con relleno picante. Es como una mango, biche. Voy a morderlo. ¡Uh! Está bueno. No es picante, pero está rico. Y el libro que leeremos en febrero no es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, sino uno muy parecido. 1984 de George Orwell. Este libro para mí es una relectura y de hecho le hice una reseña en el canal hace algunos años. Así que tengo muchísimas ganas de volverlo a leer y esta vez explorar muchos de los temas que en esa reseña no toqué. Y que en su momento de lectura pues no le presté mucha atención. Como este concepto de la nueva lengua. Excelente lectura que precisamente pusimos en febrero para iniciar con toda nuestro año lector. Con un clásico, con un libro muy interesante que nos hace pensar en grandes preguntas políticas y filosóficas de la vida. Así que, que se venga febrero. Bueno, sigamos con marzo. Y el dulce elegido es este bento. Es de Tailandia. Es sí, comida de mar, tipo snack. Vamos a ver qué tal. Viene. ¡Oh, esto huele horrible! Viene como en una bandejita. Y son unas tiritas. Por Dios, esto huele a comida de perro. Vamos a ver qué tal. Muy chicloso. Gas. Este sabor es sweet and spicy. Dulce y picante. No es mi favorito definitivamente. Aparentemente, el libro de marzo, según este dulce, no va a estar bueno. Pero lo dudo. ¿Y por qué lo dudo? Y es porque es nada más y nada menos que el otoño de patriarca de Gabriel García Márquez. Y es que cada marzo en el que tenemos la tradición de leer un libro de García Márquez. Hace un año leímos El Amor en los Tiempos del Cólera. Este año leímos 100 años de soledad. Y nos faltaba ese tercer coloso. La novela que, según Cabo, le dio más dificultad escribir. Que tiene una estructura y una forma narrativa muy compleja. Muy interesante. Que sin duda será retadora. Pero para eso son los crues de lectura. Para leer libros retadores. Que entre otras cosas son esos que nos dan... Que nos llenan de satisfacción terminar. Esos son los libros buenos. Y espero que sea mejor que ese evento. Pasemos al otro dulce a ver si se me quita ese sabor. Y el siguiente es este paquete de camarones picantes, creo, con chile. Muy vietnamitas. Por cierto, en Vietnam todo es comida de mar y picante. Así que este combina esas dos cosas. Parce, en Vietnam es imposible abrir estos paquetes así. Ay, maricas, huele muy fuerte. Mírenos acá. No es tan mal. Pero no puedo parar de comer. Bueno, hablemos del libro. De El canto de las montañas de Nguyen Phan Khe Mai. Que precisamente es de una autora vietnamita. Este es un libro que yo quería leer desde que supe que vendría a Vietnam. Me puse a investigar cuál era el mejor libro de un escritor vietnamita. Sobre Vietnam y me salió en muchos lugares este. Que es una saga familiar que recorre el antes, el durante y el después de la guerra de Vietnam. A través de la historia de una abuela, una hija y la hija de esta hija. A la vez que conocemos una historia que aparentemente está muy enmarcada en la tradición literaria de Vietnam. Es muy poética, es muy hermosa. Así que estoy muy feliz de leer ese libro de Nábril. Y espero que ustedes me acompañen a leer este. O alguno de los que ya he mencionado y voy a mencionar porque van a estar muy buenos. Desde ya se pueden inscribir en tienda.elestanteliterario.com A cualquiera de las lecturas del CLE del próximo año incluso. Pueden inscribirse a las membresías. Es decir, a dos o más meses y ahorrar un buen porcentaje en su inscripción. Así que vayan a la tienda, se pasan por ahí. Y si se antojan de alguna lectura, de algún libro en especial para leer en el CLE. Pues se inscriben de una vez y así aseguran el cupo. Continuemos entonces con marzo. Uy, la lectura de marzo está buena. Tengo muchas ganas de leerlo hace mucho tiempo. Pero vamos a probar el dulce de marzo. A ver qué nos dice sobre la lectura. Y voy a escoger estas papas Lace con sabor a alga. Si ves, es imposible abrir un paquete así. Acá. Es imposible. Toca así, de ladito. Rascarlo. Oh, huelen rico. Están buenas. Muy buenas. Oh, my God. Quiero parar. Y no puedo. La última, papita. O maybe la última. Ay, déjate de mí. Dejémosla allá. Y hablemos del libro que leeremos en mayo en el club. Y es... El Walden de Henry David Toró. Un libro que hace mucho tiempo quería leer. Sobre todo después de haber leído el hermoso ensayo. Que es la biografía de... De... ¿Cómo es que se llama este naturalista alemán? Seis horas y media después. Humboldt. De Humboldt. La biografía de Humboldt en el libro. La invención de la naturaleza. De Andrea Wolff. Que se menciona ahí un poco a Walden. A este libro que escribió en su retiro a la naturaleza. Y es que precisamente el Walden trata sobre eso. Sobre la independencia. Sobre el autoconocimiento de uno mismo. Es una reflexión sobre vivir simple. Un libro muy bonito, muy personal, muy científico. Por cierto también filosófico y poético. Un libro de referencia muy conocido. Un gran clásico definitivamente. Es escritor norteamericano. Así que, que gana de leerlo. Y si va a ser como esas papas. Va a ser delicioso. Y pasemos al siguiente dulce. Es un snack raro. Es como unas láminas de arroz con una ají. Son picantes. Los he visto mucho por ahí. A niños comiéndolos. Y si tienen picante. Son muy de Vietnam. Parece como papel. Es que es como papel de arroz. Cierto. No sé. Es raro. Qué cosa rara. Es como papel. Uno siente que está comiendo papel. Sobre todo en las primeras mordidas. Entonces al principio sí. Es muy rara la sensación al masticarlo. Pero luego cuando ya se va como mojando. Ya empieza a ser más interesante la textura. Y el sabor no me termina de convencer. ¿Será que no me termina de convencer? El libro que leeremos en junio. Lo dudo. Lo dudo porque es un gran clásico. Por Dios. Qué revoltura. Tengo la boca que me sabe a de todo. Y lo que me falta. Miren el que tengo por aquí. ¿Qué vamos a probar ahorita? Una pata de gallina con miel. Se lo voy a dar para el final. No le tengo nada de esperanzas a ese. Bueno. Junio. ¿Qué vamos a leer en junio? Otro clásico. Un clásicaso que era una deuda para mí. Una deuda gigantesca. Y es nada más y nada menos que Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Este libro tiene una estructura narrativa muy interesante. Y además es en ese estilo gótico muy común en la época victoriana. Y que tuvo muchísima trascendencia en la literatura posterior. Incluso hasta nuestros días. La influencia del gótico es enorme. De más de 200 años. Y por eso yo le dije un video hablando sobre qué es el gótico. Sus características. Todo lo que tiene que ver con este estilo literario. Y por supuesto. Inscríbanse al Clé en junio. Porque esa lectura va a estar muy buena. Por eso es que dudo que va a ser tan maluco. Como esas hojas de arroz con ají. Bueno. Hasta ahí son las lecturas del primer semestre. Que son las que tenemos definidas en el club. Pero aún falta una del semestre 2. Que ya adelantamos también. Porque está buenísima. Y además les quiero hablar también de otras lecturas del club. Pero vamos a ver. Me quedan algunos dulces. Así que veamos estos. Nuevamente. Algas. Esta vez son de dos sabores diferentes. Una es de Grill Squid Flavor. O sea. Calamar a la parrilla. El otro es Spicy Flavor. Vamos a probarlo. Empecemos por el de calamar. Ese también es tailandés. Esto huele horrible. Mírenlo aquí. Son como. Sí. Pero está muy bueno. Eso está súper bueno. Está delicioso. Está muy bueno. Qué bien. ¿Será que así está el libro de Julio? Sin duda que sí. Porque es el libro de Julio. Julio Cortázar. Por fin leeremos en el CLE Rayuela. Un libro que ustedes saben que a mí me gusta mucho. Que explora demasiado en el canal. Con más de 7 videos. Una obra fantástica. Que tiene todavía mucho que explorar. Yo ya la leí una vez. Pero en la primera forma. Que es mitad del libro ahora. Por primera vez la leo completa. Así que estoy súper feliz. Mucho más de hacerlo en el CLE. Leeremos ese libro como pura. Seis semanas. Un libro larguito. Sin duda las obras referencia. Del siglo XX. En la literatura latinoamericana. ¿Qué? ¿Cómo no? Va a estar como ese delicioso palito. De alga. Con sabor a calamar. Estás muy rico querido dulcecito. Sin duda este siguiente va a estar también muy bien. Este es Spicy Flavor. Vamos a ver. Y voy a usar este dulcecito. Para hablarles de las membresías del CLE. Que como ya les dije. Son las inscripciones a más de dos meses. En las que se pueden obtener grandes descuentos. Sobre todo por ejemplo. Si se inscriben al año. Como vieron. Hemos elegido seis lecturas. De las diez que haremos en todo 2023. Pero ustedes pueden incluso inscribirse al año completo. Aún sin saber que faltan cuatro lecturas por elegir. Es a los que creen en el criterio del CLE. A los creyentes. Y esas personas por supuesto serán recompensadas. Con 20% de descuento en la inscripción anual. Es decir. Que dos CLE del año le salen completamente gratis. Que bueno. Excelente. Se lo merecen. Por creer en el CLE. Oh. Creo que prefiero el de calamar. Pero también está bueno. Nos faltan dos dulces. Y me faltan todavía lecturas que vamos a hacer. Y esta vez las dedicaré. A las lecturas. De mi queridísima Violeta. La otra moderadora del CLE. Para los que no saben. En el CLE. En mi club de lectura. Hay otra moderadora que se llama Violeta. Es una mexicana. Una lectora apasionada. Que en su club. Tiene una línea muy interesante. Y es que elige puras escritoras mujeres. Clásicas y contemporáneas de obras. Que vale mucho la pena leer. Voces femeninas destacables. En su club. Así que todas las lecturas que ella hará el próximo año. Son de mujeres. Y miren las que hará. En febrero va a leer Be Love. De Toni Morrison. En marzo va a leer Pájaros en la boca. Y otros cuentos de Samantha Schweblin. En abril va a leer La mano izquierda de la oscuridad. De Ursula Caleguin. En mayo, en junio y en julio. Va a leer las siguientes. Que les diré. Cuando coma. Este dulce. Que me tiene. Loco. Tiene expectante. Miren. Es una pata de gallina con miel. Uy, man. Huele horrible. Es una pata de gallina real. ¿En qué me metí? Uy, no. Parece. La casa huele a pollo increíble. Gas. Gas, 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 gas. Cortemos esta parte. Gas. Había otro sabor. Había que de picante. Con ají. Es que la de miel para que fuera mejor. Vean eso. Bueno. Lo que hago por ustedes. Esto se muerde, ¿ok? No. Bueno. Ya lo probé. Es una pata de gallina real. Evidentemente. Con miel. No sé dónde tiene la miel. No se la siento. Pero nada bien. Viole. Deseo que tus lecturas estén mucho mejor que esas patas de gallina. O sea, ¿qué niño en Vietnam se pone feliz cuando su papá o su mamá le trae esto de la tienda? ¿Quién? Gas. Le tengo esperanza de los últimos dulces. Estos palitos con sabor a leche de matcha. También son de Tailandia. Y bueno. Voy a irlos abriendo mientras les cuento las lecturas de Viole. De mayo, junio y julio. Mayo. Persepolis. De Marianne Satrapi. Una novela gráfica. Junio. Alfaro. De Virginia Woolf. Viole también hace como yo en el CLE. Que en un mes se lo estamos consagrando solo a un autor. En mi CLE. Es en marzo. García Márquez. Y Viole en junio está leyendo Virginia Woolf. Este año leímos La Señora Dalloway. Y en julio Viole leerá La Campana de Cristal de Silvia Plath. Una autora que tenemos muchas ganas de leer desde que leímos el mes pasado a Rosa Montero con El Peligro de Estar. Recuerda porque uno de los ejes de ese ensayo de Rosa Montero es precisamente la vida y obra de Silvia Plath. Así que quedamos muy picados, muy antojados de leer a Silvia Plath. Palitos de leche de matcha. Oh, por Dios, gracias. Muy bueno. Muchísimo mejor que esa pata de gallina. Bueno, ¿cuál fue mi dulce favorito de todos estos que probé? Definitivamente. Este Rolling Bite. Alga con sabor a calamar a la parrilla. Muy rico. Y estas papas de seaweed. Deliciosas. Mucho picante y mucha comida de mar en estas dulces vietnamitas. Cuéntenme ustedes ahí cuál de todos los libros que vamos a leer les emocionaría más leerlo. Y están pensando en unirse. Y también, ¿qué opinan? De estos dulces vietnamitas. Yo los dejo porque voy a ver qué hago con esos dulces que no me gustaron. Así que, gracias por ver este video hasta acá. Nos vemos en el próximo. Y hasta entonces, buena lectura. Chao. Gas. Estoy aquí editando el video. Las manos todavía me oigan a ese puño. No, 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 no. Gracias.